Aquí en las pendejadas de Janet, si ustedes tienen un refri como este y quieren quitar este vidrio, que es donde va, aquí van los cajones, en el mío algo se chorreó y se metió por aquí adentro del vidrio, no sé cómo, ya tiene tiempo y por más que yo lo he querido quitar no he podido, entonces hoy dije, oye, ¿es cuándo? Bueno, aquí tiene unos clips, aquí hasta el fondo, estos, no se los levanten porque van a cometer el mismo error que yo cometí, que lo levanté y pues que valió madres el asunto y lo quebré, eso no lo hagan. Esta madre aquí trae estos clips, estos pedacitos que ven ustedes aquí en el frente de esto, donde está el filtro, aquí trae estos cuadritos y los trae de los dos lados, esos los tienen que aplastar para adentro al mismo tiempo para que esto se levante, así que ahorita vamos a ver si es cierto que funciona. Y como buena mexicana, la teoría uno piensa que es igual que ponerlo en práctica, pues negativo pareja, yo lo intenté con todo, desarmador, cuchillo de más ahí para apretarle y nada. ¿Saben cuál es la técnica? Al final me di cuenta que era nada más como al mismo tiempo tratar de hacerlo hacia arriba, porque yo lo estaba nomás aplastando y no lo empujaba, así que traté ahí de hacerlo al mismo tiempo para arriba y se botó, sin tanto esfuerzo. ¿Cómo ven? Así de simple. Ahora bien, para quitarlo, miren el cochinero que se le hizo aquí, si miran, yo no sé, algo que se me tiró arriba era una leche y vino por toda la orilla y como si la llamaran vino y se metió aquí adentro del pinche vidrio. Entonces, lo primero que yo pensé es estos clips, bótalos, ¿verdad? Pues ya les enseñé que al otro le partí su mandarina en gajos o ya valió el chicharrón. Pero les voy a decir cómo se quitan estos y primero que nada le van a dar vuelta al vidrio para que vean estas patitas que tiene aquí. Estas patitas se tienen que empujar las dos hacia adentro, pero yo no pude con las uñas, así que recurrí a estos desarmadores y empujé primero uno y luego como el desarmador negro estaba más delgadito, con este le volví a empujar la patita y aquí está para que no digan, ¡ay, se le quebró! Aquí está enterito, así tiene que salir para que no lo dañen. Y bueno, una vez que ya lo sacaron, detengan bien el vidrio porque esos son los clips que lo detienen, le van a dar vuelta y entonces ya nada más de la parte de arriba de donde estaban los clips, lo levantan y ¡voila! van a poder sacar el vidrio. Así de que si mi video te sirve, déjame saber o si tienes otra técnica, también déjame saber. ¡Bye!